Al puro estilo cavernícola salvaje es como se enfrentaron los estudiantes del Instituto Nacional Técnico Industrial, el INTI allá en San Salvador, contra los alumnos del Inframen, el Instituto Nacional General Francisco Menéndez. Estos se juntaron en las cercanillas del Redondel Don Rúa allá en San Salvador y empezaron a lanzarse piedras, rocas unos a otros, donde cuatro estudiantes están gravemente heridos y diez fueron detenidos por las autoridades. Este tipo de acciones ocurrían muy a menudo en los noventas, a principios de los noventas, y cuando una colonia se enfrentaba a piedras con la otra colonia, una escuela con otra escuela, y de ahí salieron los grupos que después se convirtieron en pandillas, en criminales. Así es de que esto la policía no lo puede dejar como un simple juego. Ya están diez detenidos, pero que se han juzgado, que se han castigado, y cuatro más que están en el hospital. Esperemos que la justicia llegue hasta estos salvajes y los alinea a comportarse de una forma civilizada, no de esa forma salvaje, porque se supone que están en la capital. Se supone que los que deben de ser más no civilizados son los de afuera, como ellos lo dicen, pero yo no veo a gente de los pueblos o de los cantones teniendo este tipo de comportamiento. Nosotros seguiremos informando.